Hola soy Chay Mae y bienvenidos a este pequeño vídeo. Aquí trataremos de saber si COVID-19 es un desencadenante de la neurodegeneración. Hoy en día con la pandemia de COVID-19 se ha asociado siempre a enfermedades respiratorias. Pero se ha demostrado que también puede afectar a riñones, corazón y cerebro. Esto se sabe gracias a múltiples estudios de informes aislados de personas infectadas por COVID-19 en los que se analizó la expresión de angiotensina 2, y su repercusión en sus sistemas nerviosos centrales. Se observó que el receptor del COVID-19 que es la angiotensina 2, se expresa altamente en cerebro, concretamente en neuronas y células viales. Contribuyendo a la neuroinflamación Desmierinización neuronal Y a la formación de coágulos Conllevando esto a posible neurodegeneración futura En definitiva chicos y chicas Se confirma que COVID-19 tiene la capacidad de acceder a nuestro sistema nervioso central Alterando además nuestro sistema inmune Y como consecuencia de esto se induce neuroinflamación Lo que podría conducir a neurodegeneración E incluso a trastornos psíquicos Bueno, hasta aquí hemos llegado Espero que hayáis aprendido algo y que os haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!